...a través del líquido. Entonces, lo que uno pasa es que ingresa la leche. La perdida de la gasolina, en general, la leche genera sacerdad. O sea, como el té lleno. Y cuando vamos a ingresar, es al mismo. Todo lo que se agresa. ¿Qué es la temperatura? Acá, acá. En fin era eso. Uno realmente genera la sensación como de el tomado lleno. El pan se lleno. Entonces, te ayuda a comer menos de otras cosas que, tal vez, no solo para saludable, sino para salir. Acá hay elementos. Te voy a aplicar un poco para reparar el mate. El mate tiene... Yo estoy recordando el fin tibre. Ya lo voy a dar para que se lo voy a mostrar. El fin tibre, aparte de la vaina, lo que siempre recomiendo es que lo pongan en raíz y lo rayan. O lo pongan en chiquitina. ¿Por qué? No lo pongan en polvo. Porque si uno lo ponga en polvo, porque porque lo otro se puede romper bien, porque lo seria antes. Un placer, si uno lo ponga en polvo. No lo pongan en polvo.